Muchas gracias, Jackie Susan. Estamos directamente ya enlazados con el Hospital Escuela, con su portavoz, Julieta Barría, porque son dos los pacientes que han sido trasladados desde Guanaja hasta este centro asistencial, exactamente a la unidad de cuidados de quemados. Estamos hablando de unidad de cuidados intensivos porque siempre que se trasladan estos pacientes, Santiago, es frecuente que tengan quemaduras entre tercero y cuarto grado. Es por eso que se toma la determinación de enviarlos a esta sala especializada. Pero, ¿cuál es el estado de salud? Julieta, cuéntenos. Muy buenas tardes, Yarin. Gosto de saludarle a toda la audiencia de HRN y también de Televicentro. Como usted lo mencionó, estas personas llegaron hace unos minutos atrás. En total son tres los pacientes que ingresaron hacia las salas de emergencia del centro asistencial. Estos pacientes con quemaduras de segundo y de tercer grado, afortunadamente, pues, los estabilizaron y ellos ya fueron trasladados hacia la sala de quemados, que es una sala que está ubicada en el tercer piso, una sala que es específicamente para estas personas con cualquier tipo de quemaduras, que ahí se cuenta con el personal capacitado para poder atender a estos pacientes y con todos los insumos y todas las necesidades que se tienen para estos pacientes con quemaduras. Sí, ¿se sabe en qué partes del cuerpo, Julieta, son las quemaduras de estos tres pacientes que han ingresado a la sala de quemados del Hospital Escuela? Tienen quemaduras en sus miembros inferiores y miembros superiores. Uno de ellos en sus piernas tiene quemaduras y en diferentes partes de su cuerpo. Ellos se encuentran lúcidos, están conscientes, están orientados y gracias a Dios se encuentran estables hasta este momento. Estamos hablando de Isidro Bustillo Dixon, de 56, 59 años, perdón, Gustavo Adolfo Zavala, de 19 años, y Darcy Albert Turcios, de 26 años. Estos pacientes, pues, ya fueron evaluados por parte de los especialistas en cirugía general y ahora trasladados a esta nueva sala, a esta sala de cuidados para quemados, que están con los especialistas de cirugía plástica recibiendo atención médica en este lugar, hasta este momento, estables. Sí, la edad de ellos, Julieta, ¿la conocemos? Estamos hablando de Isidro Bustillo, de 59 años, Gustavo Zavala, de 19 años, y Darcy Turcios, de 26 años, los tres de género masculino. ¿Todos ellos acompañados de sus familiares o han llegado solos, solo por la asistencia del personal de la Fuerza Aérea? Ingresaron con familiares. Los familiares están atentos a cualquier necesidad que puedan tener por parte de los médicos y lo importante es que ellos ya están recibiendo atención médica en esa sala de quemados, una sala que está completamente acondicionada para estos pacientes en el hospital escuela al darse cuenta de este incendio que ocurrió en Guanaja, pues activó su plan de respuesta ante incidentes de múltiples víctimas y de esa forma pues se recibieron estos pacientes ya con todo el equipo tanto médico y los insumos necesarios. ¿Hasta el momento solamente les han confirmado que solo eran esos tres traslados o les han dicho que van a trasladar a más personas, Juliet? No se nos ha informado de traslados de otras personas, pero el hospital pues siempre está preso a poder atender a todas estas personas con cualquier tipo de incidentes y estamos esperando pues en las próximas horas si se nos informa de algún otro tipo de traslado que se realice desde aquel lugar. Le agradecemos mucho, Julia Chavarría, esta tarde con nosotros en esta transmisión especial de HRN, ya ligados con TSI en esta transmisión especial y mire Santiago, lo que nos llama la atención es que son personas que han ingresado todos.